Bueno, pues saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El otro día estaba revisando mi canal a ver qué tal iba y bueno, básicamente me he puesto a ver todos los vídeos que tenía hasta ahora y me he dado cuenta de algo y es que en poco tiempo el Audi ha cambiado muchísimo estéticamente. Así que bueno, se me ocurrió hacer un vídeo de este cambio que la verdad es que es bastante impactante, ¿no? Porque pasar de un coche de serie a como está ahora pues se ve bastante bien. Y creo que es un vídeo bastante interesante pues porque puedes ver el proceso de un coche de serie a un coche ya modificado. Así tal vez si tú mismo estás indeciso entre si cambiar el tuyo o hacer una modificación demasiado visual o no, pues tal vez con esto puedo ayudarte a decirte. Así que vamos allá. Bueno, en este vídeo lo voy a poner hasta el final porque la verdad es que era el primer vídeo, quería hacer las cosas de otra forma y me salió un churro. O sea, hay unos tiempos demasiado largos entre una escena y otra y además me pego todo el vídeo hablando para al final grabar las tomas épicas en los últimos 10 segundos de vídeo y encima ya era de noche cuando las grabé, se veía horrible. Así que vamos a ir a ver cómo estaba. La verdad que eso de las luces LED era un puntazo, tengo que volver a hacerlo, pero tengo algo pendiente y por eso no las he puesto aún. Quiero hacerlas mucho más chulas. También me encantaba lo de las letras en las gomas, que también lo voy a hacer, pero como también tengo que cambiarlas, pues vamos a esperar un poquito. Esto la verdad que fue un trabajo bastante duro. Es muy pesado. La verdad que tenía un flow, cabrón. Se veía muy, muy bonito. Tengo que volver a hacer eso de las ruedas. También es que creo que pegaba mucho más con las llantas plateadas que con las llantas negras. Tenía buena pinta, la verdad. Y bueno, después de ese pintamos las llantas en negro. Yo es que soy muy fan de las llantas negras, en verdad. No me gusta nada el color plateado ni en las llantas, ni en el coche, ni nada. A mi coche casi no le queda nada plateado. Los interiores sí, pero porque no me gusta eso que hace la gente de cambiarlo el color y poner el color de fuera. Eso me parece demasiado feo. Así que los interiores sí los dejo, lo que tenga plateado, los dejo plateados. Pero no me gusta nada un coche plateado. Aunque tengo que admitir que estas llantas quedaban muchísimo mejor en plata que en negro. Tampoco quedaba feo del todo, la verdad. Aquí me pasó lo mismo. Me volvió a coger tarde para hacer las tomas y al final salió un chorro. Pero se veían muy, muy bonitas. Ahí, como este vídeo es muy... O sea, como este vídeo es posterior al anterior. Ya estaba la goma eva rota, pero aún así es el vídeo como si fuera nuevo. Después de las llantas hicimos el trailer, que el trailer mola muchísimo. Voy a ponerlo. Está muy bueno el trailer. Hola, este soy yo. Me llamo Alejandro, aunque por aquí todos me conocen como Alex Sweetman. No sé cómo has llegado hasta aquí, pero ya que estás, deja que te hago un resumen rápido y te ayudo en tu decisión de suscribirte. Ok, bien. En este canal me centro más que nada en el mundo del motor. Pero nada muy técnico, solo diversión sobre ruedas. La gran mayoría de mis vídeos son vlogs tuneando y modificando mi coche o mi moto. Y también encontrarás viajes por el mundo para ver las naves más increíbles del planeta. De vez en cuando hago algún que otro tutorial que considero que pueda ayudarte en algo que a mí me costó bastante lograr. Siempre que puedo subo 3 vídeos a la semana. Aunque intento subir algo más de 3. Una cumpleaños de YouTube, puedes seguirme en Instagram. Ahí subo fotos tan chulas como esta. Y siempre publico los avisos de mis vídeos y mis directos. Y si además te gusta el mundo del gameplay, puedes seguirme en Twitch. Donde hago directos diarios y podremos jugar juntos a juegos de moda como Fortnite, Forza Horizon, Modern Warfare y muchos más. Y eso es todo. Espero haberte convencido y si es así, bienvenido a la squad. La verdad que me gusta mucho el trailer. Se me lo ocurrió muchísimo. Tuve como 14 horas para un minuto. Y a ver cuál es el siguiente. Ah, vale. El de vinilado del Audi, ese me mola bastante la verdad. Las tomas del vinilado quedaron bastante chulas. Aunque como fue muy poco, pues... No sé. Me habría gustado hacer un vídeo... O sea, me gustaría hacer un vídeo vinilando algo más grande. Y es uno de los que se vienen pronto. Aquí le hice una broma a este tío y se quedó serio. Y él ni se ríe. No sé, es que me encanta como se ven las tomas cuando estás vinilando, ¿no? El movimiento queda tan bien en cámara lenta, se mira. Eso ahí. Queda muy chulo, queda muy chulo, la verdad. Y queda muy bonito en cámara el cambio de color. Ahí tengo que admitir que estaba un poco nervioso. Pensaba que el vinilado no iba a quedar bien, pero la verdad es que quedó... Y aquí está como quedaron los espejos, que por cierto es diseño mío, ¿eh? Porque el chico quería que lo hiciera completamente negro o que le hiciera la raya a la inversa. Antes tenía una raya negra, pues quería una raya naranja con el espejo completo en negro. Y en un principio yo quería hacer, pues, el dibujo que tiene, pero con una especie de rayas verticales. Y, bueno, no podía ser porque yo no sabía realmente cómo se hacía el vinilado y eso era imposible en vinilo. Así que al final se cambió y se hizo este diseño y la verdad es que me encantó. Después del vinilado hicimos... Ah, el alerón. El alerón dio mucho que hablar, la verdad. Había muchísima gente a la que no le gustaba y había muchísima gente a la que le gustaba. A mí, sinceramente, me encanta y creo que no podría volver a tener un gaunt de té sin alerón. Y este vídeo, la verdad, es que moló mucho. Tiene 728 visualizaciones. Creo que es el segundo de mi canal que más tiene. Aquí hicimos todo el proceso de montaje. Los agujeritos, que la verdad es que me daba miedo que quedara mal. Y aquí estoy con cara de sueño. Tardé dos días en hacerlo del alerón y tengo una cara de sueño brutal. Desde ese día decidí no volver a hacer un vídeo por la mañana. Y aquí están las tomas del alerón. Me encantan, la verdad. O sea, es el día perfecto para grabar. Seguramente se habrán dado cuenta porque en todos mis vídeos siempre hay tomas épicas. Pero esto es una cosa que me encanta cerrar. Me flipa hacerle tomas distintas al coche y meterlo así por ángulos. Ponerme desde detrás de objetos, como aquí por ejemplo, detrás del árbol. Pero la putada es que a veces me vibra demasiado la cámara. Y me pedí un gimbal, que aún no me ha llegado. Llevo meses esperando, pero con el maldito virus este. Pues todo tarda demasiado. Pero creo que van a quedar increíbles las tomas épicas cuando ya tenga el gimbal. Y bueno, este vídeo también mola demasiado. Y ahí... Bueno, espérate. Voy a ponerle grande. Aquí ya se veía... A ver si... Aquí ya se veía bastante diferente. O sea, ya simplemente este detallito ya era algo brutal. Algo que todo el mundo notaba. Pero ya después el alerón enorme atrás era una pasada. Aunque a mí, sinceramente, nunca me convenció el hecho de tener el alerón con el frente original. Por eso al final me decidí en comprar el frentero. A ver, aquí se ve bien. Pues... Es que no me pega. O sea, no pega nada este frente así tan redondo con ese alerón ahí atrás. Porque el alerón rompe la parte circular que tiene detrás del coche. Es completamente distinto. No pega nada. O sea, así no me gustaba realmente. No estaba convencido. Me hizo incluso dudar del alerón. Pero cuando ya la puse el frente, pues ya es una pasada. Aquí, esto la verdad que fue una enorme cagada. O sea, a ver dónde está. Me encanta esta canción también. Esto fue una enorme cagada. Lo puse con silicona. Creí que aguantaría más. O sea, yo siempre pensé en ponerlo bien con fibra de vidrio. Pero creo que ya estábamos en cuarentena. Ya no podía salir a comprar. Y me apetecía grabar el vidrio. Así que dije, pues lo voy a poner con silicona. Y más adelante pues lo pongo. Pues la silicona no aguantó ni siquiera dos días. Y esta es una de las tomas que más me gusta de mi coche. El sitio no me gusta demasiado, pero las tomas me gustan muchísimo. Este me encanta. O sea, es una pasada lo muchísimo que cambia el coche cuando le cambias el frente. Y bueno, pues luego de esto han sido casi todos tutoriales. Y hasta el último vídeo que subí, que es donde se ve cómo está el Audi ahora mismo. Que me parece una pasada. El vídeo también me gustó muchísimo hacer. Pero me parece una pasada como se ve el Audi a este nivel ya. Y bueno, resumiendo. Las cosas que le hemos hecho al Audi ha sido ponerle el alerón. Le hemos cambiado el parachoque. Le hemos añadido el lip y los sensores al parachoque. Pinté lo que son las rejillas de ventilación que están en la parte de arriba del salpicadero. Hemos cambiado el escape, las cablas de escape. Le cambié también el difusor trasero porque tuvo un accidente y se me rompió. Le añadí también los pequeños faldones laterales. Le hemos pintado las llantas. Le cambié el color de los espejos, el vinilado. Y luego, en tema performance, le pusimos las bobinas de R8. Le cambié las bujías, le puse unas de un grado más frío. Pusimos una válvula de descarga, aunque al final la puse en modo recirculatorio porque el rendimiento es mejor. Le cambié los manguitos de admisión, le cambié los manguitos del turbo porque tuve un problema que lo explico en este vídeo. Y le cambiamos la admisión y le pusimos una admisión Ramire. Y le anulamos la N249. La puse en modo surge para que se escuche el típico... Esto que se ve aquí. Esto ha sido todo el momento. Las próximas modificaciones que vienen son Domepipe, Intercooler. Estas cosas las he dado al final porque son muy muy caras. Un intercooler bueno vale 600 euros. Vendría el Domepipe, intercooler, reprogramación. Mi idea, mi concepto para este coche es que parezca un coche de carrera, pero que esté en la calle. Y que sea legal para la calle, evidentemente. Y creo que lo estoy consiguiendo. Puede que a unas personas les guste y puede que a otras no, pero a mí me encanta. O sea, yo cada vez que salgo a la calle me parece una maravilla. Seguro que les ha pasado esto alguna vez con algún coche y a mí me pasa con este. Siempre que lo veo me siento como la primera vez. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, aunque sé que estos vídeos hablando todo el rato no son muy aceptados. Pero bueno, les he puesto un poquito de toma del Audi. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. ¡Suscríbete al canal!